Bienvenidos de nuevo al canal, hoy es día 1 de diciembre, lo que significa que empieza uno de los mayores retos que me planteo a lo largo del año con este canal Una de las mayores locuras que se me ha ocurrido nunca y es que básicamente empieza el Christmas Hack Y para todos aquellos que seáis nuevos, que no lo sepáis, lo que es, lo que sea, os dejo por aquí en las tarjetas la lista de reproducción que tengo con el Christmas Hack del 2014 y el del 2015 Así que este es el tercer año que lo hago y consiste básicamente en subir un vídeo diario durante todo el mes de diciembre Empecé, se me ocurrió hacer un countdown to Christmas, esto que se hace en plan los días que quedan en Navidad Pues mucha gente lo hacía con Vlogmas, otra gente pues lo hacía en plan con DIY y cosas así Y pensé, ostras, pues es un reto chulo, ¿sabes? Me gusta Así que me planteé, ¿y por qué no lo hago yo? Y dije, pues a por ello que vamos Así que me lo planteé y cuando estaba organizando los vídeos y preparándolo me emocioné tanto que dije, ostras, quiero hacer tantas cosas que en 24-25 días no me caben Así que decidí alargarlo hasta fin de año porque así me va la pizza, siempre, con estas cosas no puedo, no me controlo, no me controlo Entonces, básicamente tenéis 31 vídeos cada final de año Las temáticas son como siempre, como mi canal, muy variadas Habrá vídeos de Navidad, obviamente, algún vídeo de DIY, recetas, colaboraciones con algunos amigos, en plan algún reto, challenge y estas cosas También habrá algún tag, algún vídeo de maquillaje, lo que se nos ocurra porque básicamente lo improviso mucho Pero este año sí que sí quiero hacer una cosa que me hace mucha ilusión y es hacer más Vlogmas Porque el año pasado, aún y a pesar de que no tenía mucho tiempo, porque además me visteis sufriendo con las prácticas de la uni Porque es que, os lo decía, digo, no tengo tiempo para preparar vídeos pero voy grabándome y os iba explicando y os gustaron mucho Así que este año, como estoy más tranquila con la uni y todo y quiero aprovechar para currarme más el Christmas hat Quiero hacer más Vlogmas porque me lo paso súper bien grabándolos Después a la hora de editar también me acabo, pero es que me ando de la risa, en serio Y son vídeos que también os gustan, así que también los haremos Como siempre, os pido vuestra opinión, cualquier idea o sugerencia para vídeos que os haga graciaver durante este mes Pues me lo podéis dejar abajo porque nunca me vienen mal las sugerencias Y básicamente tengo ya algunos grabados, algunos planteados Estoy grabando este vídeo el 20 y algo de noviembre, estoy un poco preparándolo todo ya Con un poco de interacción para que este año no me pille el toro Que iré justa, como cada año, como cada año Pero es lo divertido también, que es un poco el frenesí de todas las navidades, fiestas, preparar regalos y todas estas historias Pero no es una época del año que a mí me encanta Por eso también creo que se me fue tanto la pinza y pensé en hacer este reto Entonces, eso, un mes de mí, cada día Tendréis un capítulo cada día donde haré mis mil tonterías y mis mil cosas de siempre Y este año no podía faltar el directo, porque el año pasado nos lo pasamos genial Estuvo Andrea conmigo, estuvimos cantando, fue súper divertido Y lo he hecho de menos este verano, me parece que no hemos hecho ninguno Así que es hora de hacer otro directo La fecha va a ser el día 17 de diciembre, lo haremos a las 6 de la tarde, hora española Ya podéis buscaros las correlaciones si no sois de España Pero básicamente será un directo sin planear, como los hago siempre De sentarme, charlar con vosotros, que me hagáis preguntas, lo que queráis Pues hablamos, y es que me encanta poder interactuar con vosotros Es como, al instante, o sea, estamos hablando entre todos y os voy respondiendo Entonces, para el vídeo vamos a preparar un cuestionanance Entonces quiero que me hagáis todas las preguntas que queráis Pues por Instagram, o por Twitter, o por Facebook, como siempre Con el hashtag Preguntas a Cristine Hack Pues ahí dejáis todas las preguntas y yo un par de días antes pues iré cogiéndolas Para hacerme la lista y así en el directo pues las podemos ir respondiendo, ¿vale? Como siempre os pido vuestra opinión, vuestra ayuda Y que me dejéis abajo en los comentarios ideas para el Christmas Hack ¿Qué vídeos os hace gracia ver? En plan, yo que sé, tanto si son de Navidad como no los son de Navidad Lo que queráis ver Pues me lo dejáis abajo porque ya sabéis que es un mes que es bastante libre Voy improvisando algunos vídeos Porque no es que, o sea, sí Tengo 31 vídeos pensados Pero hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos Algunos que al final no los puedo hacer por falta de tiempo O porque, o lo que sea Entonces siempre me va bien contar con vosotros Y que me hagáis vuestra opinión Y que me digáis lo que os parece Así que os espero en la cajita de comentarios Que sé que últimamente no respondo Pero es que es que no puedo Es que son demasiados Y además es que voy un poco de culo con todo Entre el nanorraimo y demás Pero bueno, prometo ponerme un poco al día Y al menos ir contestando los más recientes Y básicamente eso era todo lo que os quería comentar Porque es el día 1 Empieza hoy todo Hoy empieza el reto Ayer acabé la novela de Nanorraimo Ya os contaré otro día del Christmas Hack Qué tal me ha ido Cómo me está yendo Y qué planes tengo para la novela Porque este es el inicio Es el primer vídeo Es un poco así informativo Para la gente que es más nueva Muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos Que estoy teniendo últimamente Porque es que somos más de 7000 Y es una cosa que me alucina De verdad, o sea Me parece que cuando empecé el Christmas Hack No tenía más que 1200 suscriptores O una cosa así Me parece tremendo Cómo ha ido creciendo el canal Y estoy súper contenta De teneros a todos vosotros aquí Así que como sois parte De esta comunidad Familia De esta cookie family Que siempre digo Quiero vuestra opinión Dadme ideas, sugerencias O lo que queráis En los comentarios Porque es una cosa que me gusta hacer Que este canal A ver, que el canal es mío Y que hago los vídeos Que me da la real gana Pero me gusta que tengáis La sensación esta de feedback ¿Sabes? De que yo me leo todos los comentarios Tengo vuestras ideas Y poco a poco Pues las voy intentando Siempre integrar Porque siempre Tenéis ideas geniales Y me encantan Y son cosas que Puedo incorporar a mi canal Porque mi canal Tampoco es que sea En plan de una temática Muy rígida Porque hago absolutamente de todo Pero bueno Os recuerdo otra vez Fecha del directo El 17 de diciembre A las 6 de la tarde A la española Con el hashtag Preguntas a Cristine Hack En Twitter, Instagram Lo queráis Días antes Ponedme las preguntas Y el día del directo Las contestamos Entonces no voy a deciros nada más Me estoy enrollando mucho En una persiana Como siempre Así que nada Preparaos Porque viene un super mes Por delante De blogmas Vídeos Varios Vais a acabar de mí Hasta el moño Os aviso Dicho está Y nada Espero que tengáis mucha ilusión Que os haga gracia esto Y que nos vemos en los comentarios Y mañana con otro capítulo Hasta mañana